Oh, vaya. Tengo mucha hambre. Aparte de esto de estar calvo no me está gustando. Oh, perfecto. Un puesto de tacos. Creo... Iré a comprar unos cuantos tacos. Hola. Eh... ¿Me da... 6 tacos, por favor? Eh... ¿Me da 6 tacos, por favor? Me da 6 tacos, por favor. Ay, no lo dije. Me da 6 tacos, por favor. Esto no es gracioso, ¿sabes? Ja, 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 ja. No manches, este perro me estaba hablando sin saber que yo era una estatua, ja, ja, ja. XDD de LOL. O ... O ...